Ahora mis labios se conforman con comerte a versos Y te veo mucho más con los ojos cerrados Si pudiese volver a tenerte en carne y beso No podría salir ileso de eso que llaman pecado He intentado tentar a la suerte Con la mala suerte de caer en la tentación Me he resbalado cuando ya te tenía enfrente Y pronunciando un para siempre apareció aquel escalón Son las no vivente No mires al reloj ya que el tiempo es relativo Cambio mi percepción, ahora vivo en el presente El pasado es una excusa para que exista el olvido Aún sigo buscando a la niñera que cuide de mis descuidos A la guerrera que me enseña a protegerte A esa doctora que controla mis latidos Y un baúl de los olvidos que me enseña a no perderte He vuelto sobre las huellas que dejaron mis pasos Escuchando a mi fracaso decir Lo he aprendido El pasado me atropella volviéndose a abrir el caso Soy ese soldado raso que finge no estar herido Me he prohibido rendirme mientras sienta que estoy vivo Cada palabra que escribo cicatriza en el papel Me prometí nunca irme y casi no lo consigo Volví a encontrarme conmigo y no me reconozco bien Recuerdo el tiempo que retrocede años atrás Y me devuelva aquel momento que día a día intento olvidar Todo va tan lento Y ya no puedo esperarlo más Ya no sé si estoy viviendo O me aleje de la realidad Mi realidad Dime quién va a recomponerme ahora Si me faltan tantas piezas que ya no tengo sentido Dice el tiempo que el todo lo mejora Por mucho que lo enderezas mi reloj sigue torcido Ese es el motivo por qué vivo tan perdido Ese tic tac es la cripta que me crispa los oídos Tan estrictamente adicto que me encripto tus latidos Para ver si así me evito volver a latir contigo He pedido al tiempo que me eche una manilla Si no pasa más lento no lo puedo pillar No puedo más lo siento Me quedaré en la orilla Navego contra el viento así no puedo rimar Y volar sin mirar hacia atrás Traspasando las barreras del seanido Ya no volverán a mis oídos Esos suspiros que gritaban Ven, ven y quédate conmigo Aún percibo el ruido del adiós entre sus labios Y empiezo a olvidarme del tono de su gemido He perdido la frecuencia de su radio Para mí era necesario escuchar esos latidos He dado la vuelta a mi reloj de arena Para ver si se frena Pero de nada me sirve Soy esclavo del tiempo Esa es mi mayor condena Por mucho que lo intento No consigo persuadirme Y me devuelve aquel momento Que día a día intento olvidar Todo va tan lento Y yo no puedo esperarlo más Yo no sé si estoy viviendo O me aleje de la realidad Mi realidad Dime quién Va a recomponerme ahora Si me faltan tantas piezas Que ya no tengo sentido Dice el tiempo Que el todo lo mejora Por mucho que lo enderezas Mi reloj sigue torcido Ese es el motivo Por qué vivo tan perdido Ese tic-tac es la cripta Que me crispa los oídos Tan estrictamente adicto Que me encripto tus latidos Para ver si así me evito Volver a latir contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!